Web Spanish El día del operativo policial, se nos dijo que teníamos que capturar a un grupo de individuos que practicaban el vandalismo y la usurpación de identidad para cometer sus delitos. Por ello, cuando leí el nombre de mi amigo en el reporte policial, creí que era un malentendido. Cuando llegamos al lugar del operativo, corrí para alcanzar a uno de los delincuentes que trató de escapar por la puerta posterior de la vivienda. Le grité, ¡Alto disparo! Y le apunté con mi arma. Estaba a punto de dispararle cuando se detuvo. Le dije, ¡Pon las manos arriba! ¡En la cabeza! ¡Y el rostro en el suelo! Le puse las esposas o grilletes. Lo volteé y él era mi amigo de la niñez. Nunca olvidaré su rostro cuando me vio. En esta lección aprendimos los términos vandalismo, destrucción que no respeta la propiedad de otros, usurpación, delito que consiste en apoderarse de una propiedad, delito, acto ilegal, crimen o violación de la ley. WebSpanish. Connect with your teacher today.